hola amigos cómo están buenas noches qué tal su fin de semana cómo les fue qué hicieron descansaron llevaron a la plebisa a la morrisa a pasear cuéntenme cómo les ha ido yo aquí pues descansando descansando pero uno aquí no descansa ya ven que si el mandado que si las comidas que por cierto los invito a que vean mis inshots de comidas les den like y si quieren saber de alguna receta manden mensajes y yo les paso la receta que pues no son no son de comidas así súper difíciles yo creo que muchas lo saben hacer y pues bueno yo aquí este ahorita caben ahí hice unas coquillitas con nopales con nopales y con chile entonces pues es muy fácil ya ven que yo se puede hacer puras comidas de esas de las que la abuelita hacía antes así del rancho y pues yo sé fácil yo no sé nada de comidas y todo ese pedo yo lo más fácil es más con decirle a mí ni la pinche cocina me gusta pero pues uno tiene que cocinar a mí la verdad no me gusta mucha flojera que si yo supiera de alguien que quisiera venirme a cocinar por lo menos una vez o dos veces a la semana me hiciera comida para toda la semana pagaría pero la verdad pues no conozco a nadie porque a mí la cocina no hay aparte tengo un marido delicado que no le gusta mucho este muy delicado para la comida entonces pues aparte también entonces ya ven todo un show todas las que son además de casa saben el show que es de la comida menyero qué tal que se murió chabelo ahora sí colgó los tenis pues ya ven que tantas veces que lo mataban que se murió y que se murió y ahora esta vez que sí fue cierto pues muchos no creían que realmente si se había muerto pero si se murió y pues bueno yo me acuerdo yo creo que muchos de mis generaciones también se acuerdan que todos los domingos a las 7 de la mañana uno despertaba y lo primero que uno veía era a Chabelo por durante muchísimos años yo creo que también tocó no sé si alguno algún hijo de alguno de mi generación sabe le tocaría a Chabelo ya cuánto tiene Chabelo que salió del aire ya tiene esos años no que ya salió del aire pero duró añísimo añísimo este programa de Chabelo en familia o familia con Chabelo ya ni me acuerdo bien y la verdad como que era un programa que no aburría a mí lo que me gustaba era ya al final al final cuando no sé quién si ustedes recuerdan que hacían la catafixia o no me acuerdo cuál era ya el último que era un concursante o uno del público salía y escogía el regalo y a veces se dan regalos buenos a veces se dan pues ya ven que nos ponían un regalo bueno uno más o menos uno no tan bueno y ese era el que a mí me gustaba y pues bueno también los demás el programa pues sí estaba entretenido y todo y pues bueno yo creo que muchos tuvimos muy buenos recuerdos de con Chabelo las películas que también hacía muy divertidas con la niña María que llegó a hacer y no recuerdo con qué otros personajes pero que también nos hizo reír y pues bueno ojalá que esté descansando en paz y pues bueno así es la ley de la vida tarde o temprano todos vamos a colgar los temas unos más tempranos que otros y pues así tiene que ser y bueno ya pasando a otros temas ay no cuánto chisme de verdad cuánto que decir cuánto que decir y uno sin nada de tiempo pero que les dije los domingos pasados sobre la lamentada boda del Juan Rivera hubo comentarios hubo como que toda esa polémica que quizás él quería que así sea no hubo nada no hubo nada porque eso quiere decir que a mucha gente no le agrada a este hombre entonces pues yo creo que lo que ellos esperaban nomás no funcionó ni nada más o sea yo lo único que vi no sé ustedes que vieron pero fueron puras críticas malas pura burla que si la naco naco fiesta que eran unos corrientes unos nacos y puro pura besa o sea nada publicidad nada bueno yo creo que no le favoreció y te vas a decir que no le favoreció que nadie habló yo no vi que hablaran o sea uno se entera cuando hay polémica o cuando es porque ahorita lo de ahorita es esto todo 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 lo pasa mal y yo no vi que tuvieran mucho acaso acerca de la boda entonces pues bueno y la verdad la verdad lo que se me hizo súper mal súper mal lo que le hicieron a la materialista el domingo todo por la lamentada boda esa y la verdad yo sentí muy espero que ella ella esperaba una sorpresa o algo por lo de su cumpleaños y que la hayan dejado así vestida y alborotada ella tanto que invirtió en tanto tiempo en arreglarse porque ella pensó que iba a haber algo y no no hubo absolutamente nada nada de nada para ella que mal que mal este que mal este lo de los de la casa de la la producción de la casa de los famosos pero bueno ay no es que la verdad yo creo que se me ha hecho de lo más larga de lo más larga esta temporada de la casa de los famosos ¿será que porque no les ha funcionado? ¿será que porque realmente está súper aburrida? ¿será que? ay no sé, no sé, pero espero que ya se acabe que ya se acabe yo creo que entre las finalistas para mí va a ser Patti Navidad esta la materialista y esta creo que se llama Nadia ella Dania, Dania creo que se llama Dania ellos son los que para mí van a ser los finalistas cualquiera de las tres para mí estaría bien que se llevaran el premio pero pues bueno solamente la gente que ve eso de la casa de los famosos pues vestida o como dicen todo ya está arreglado y ya tienen el ya tienen la persona que va a ganar y nada más a uno lo tienen ahí como pendejo bueno yo no porque yo no lo veo yo no más veo videos de que sale bendito que si ya hay un interno así como me he enterado el arruende oiga yo quiero ver si doña esta la hermana de doña Rosy Rivera de doña Rosy Rivera tiene su canal de YouTube ya ven que han salido varios videos en TikTok donde ella pues da declaraciones acerca de pues de ellos de la familia que don Pedro Rivera le quiso meter malo cuando estaba joven y que este pues que era el señor como que muy muy largo no muy pasado y que doña Rosa pues aceptaba todas esas cosas aceptaba todas esas cosas y pues todo el pleito que traen ya ven que doña Rosa que no la ha querido a doña a doña Pita doña Pita Rivera ah no ella no es Rivera a doña Pita creo que este programa se llama Pita pero no me acuerdo como realmente la voy a buscar para ver la entrevista donde también defiende a Mayelia Alonso donde ella dice como como la familia como doña doña Rosa pues le decía a ella patarrajada y pues la hacían sentir mal pues la hacían sentir mal y todo y luego todavía después se enoja doña Rosa porque no quiere que hablen mal de ella ni que hable mal de los hijos ni nada pues como quiere que no hablen mal de ellos si ellos dan mucho de que decir no y sobre todo lo que es el Juan Rivera lo que es el Lupillo Rivera también a veces también da mucho de que hablar y la esta la Santurrona la esta la la Rosy Rivera ay que gorda me cae mal y que mal me cae esta mujer de verdad mal pero mal 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 me cae me cae muy gorda de verdad no no lo veo yo no yo no soporto ver un video de ella son de esas personas que tu las ves y oye como que no le crees ni nada ni nada de lo que dice ni nada se le ve la hipocresía y la falsedad por encima o sea como que dices ay no ahí va esta mujer otra vez por lo mismo entonces pues no a mi no 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 me cae nadie y también ya ven que doña Rosa tiene su canal que de que de que también hace comida junto con don Pedro Rivera y también ahí dan mucho material de que habla yo la verdad nunca lo he visto pero veo pequeños videos a veces que sube la gente y a veces también se avienta una bien buena palabra y a veces quiere que no la triste ni que le diga nada pues yo no se de que quiere que hablen que hablen bien de ella después también de todas las barbaridades que hace pero bueno en fin en fin en fin en fin y pues ahorita esta el chisme el chisme el chisme oiga quiero hacer un quiero hacer no se si pueda cada semana cada semana hacer un video de cada influencer como de como el como el como el como el como el como dedicado pues no dedicado especialmente pero como hablar del tema como de la esta la ay como de la Marlene la puñetona de la de doña reclamo de la bonita de la brenda de doña Silvia de la Tati o sea como de todos ellos quien sigue cada uno de estos influencers si los conocen no los conocen este los siguen en sus redes sociales les gusta su contenido o las polémicas que ahorita hay de esta de la Marlene y la abuela esta la 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 gabacha esta como se llama ay se me olvidó su nombre pero aquí lo tenía que ya ven el agüende que tenía o sea como hablar como de los de los chismes de estos de los influencers que son de aquí de Estados Unidos pues porque no sé si ustedes conozcan tan porque yo creo que me sigue mucha gente de aquí de Estados Unidos pues y no sé si ustedes conozcan a los influencers de México yo les podría también hablar de ellos pero pues quizás muchos de ustedes no los conocen entonces yo me imagino que conocen como a todos ellos como a Carla, a Brenda, a José Torres y como a todos esos que ahorita están en la polémica ustedes díganme ustedes coméntenme yo les investigo o aquí comentamos los temas que hay las polémicas que hay entre ellos porque ya ven que a veces hay polémicas entre ellos mismos que primero son amigos que luego hacen colaboraciones que luego hacen este se van juntos como ahorita, ahorita la Brenda y la Tatis, la hija de Doña Silvia, andan en Mazatlán allá divirtiéndose de lo lindo y que bueno porque están jóvenes y tienen que disfrutar ahorita que ellos pueden pero ahorita andan juntos pero ya ven que la Brenda también andaba muy de uña y mugre con Carla y ya de una repente se fumó la amistad ¿qué pasó? pues no sé, muchos dicen que es porque la Brenda pues ya ven que andaba anda o anda, no sé, la otra vez salió un video con el muchachito este con el que andaba o anda que él dijo que ya no tenía novia entonces pues que decían que por culpa de él, que porque la dejó de las amistades entonces pues ya veremos, ya veremos cada domingo les voy a estar subiendo un video de cada influencer si les gusta su contenido ustedes comenten vamos a hablar de su contenido y de las polémicas en la lista bueno yo los dejo y les quiero decir que pasen una bonita noche espero que hayan tenido un domingo familiar bonito les pido que se suscriban, que compartan que den like, que también les den like a mis videos de comida y pues bueno yo hasta aquí los dejo que pasen bonita noche y suscríbanse, compartan y activen su campanita bye 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 ¡Gracias!